Hablas de Alejandro Álvarez, Luis Alfredo Álvarez, de los Álvarez, no, los jueves de Venezuela. Venezuela, pero somos igual familia. Somos familia. Los Álvarez los estamos expandiendo, pero como con época, por todo el mundo. Luis Alfredo, a ver, ¿qué diferencias hay entre lo que es tenis mexicano, tenis estadounidense, tenis argentino, tenis francés? ¿Cuál es la diferencia? Para mí la diferencia es el apoyo federativo. Las federaciones funcionan a un buen nivel y desarrollan jugadores. El tenis de Francia es quizás el más completo de todos y siempre haciendo hincapié en el desarrollo desde pequeñas edades. Bueno, pero hay que ver los porqués. Por ejemplo, Francia tiene un torneo, Roland Garros, que les da X cantidad de millones de dólares para poder desarrollar no solamente jugadores, se desarrollan clubes, o sea, reparten el dinero de un torneo. Federación de Estados Unidos, bueno, ¿qué decir? Lo mismo. Federaciones latinoamericanas, por ejemplo, la Argentina, que es la que desarrolla más tenisas en América Latina, pues no, no, tú hablas con los jugadores y se quejan mucho de que no tienen apoyo. En el caso de México, México ha repartido mucho dinero, es uno de los países latinoamericanos que más dinero hay. Incluso hay dos centros, hay muchos centros de tenis, pero no hay tenistas. Y la gente habla, ¿no? La gente habla de México, pero ¿qué es lo que piensas tú de que un país que tiene el torneo más importante de América Latina, un país que tiene clubes, que tiene estructura, que tiene entrenadores, y ya no son los mexicanos los culpables? Estamos llenos de extranjeros, por ejemplo, estamos inundados de argentinos, estamos inundados de muchas personas que se han hecho cargo de los niños, y vamos para abajo. Yo le decía a Emilio Sánchez Vicario, le decía, bueno, ¿tú estás ofertando semanas o vas a agarrar un compromiso? Primo, ¿te contradigo o te apoyo? Contradime, dime, vamos, es debate. Bueno, mi debate es, yo no entiendo por qué no hay figuras en México, no entiendo con la cantidad de personas que tiene este país, con el dinero que se maneja este país, teniendo el mejor torneo 500 que hay en todo el circuito, teniendo, bueno, creo que hay el talento, lo que pasa es que no hay el desarrollo, no hay una continuidad, hay un eslabón perdido por allí, que yo creo que tú tienes muchos años buscándolo y tampoco lo has encontrado. Por eso digo, bueno, a ver, ilumínenme el cerebro porque no lo entiendo. Bueno, tú nombraste a Argentina ahorita. La gente dice, no, que el tenis es argentino. El tenis argentino vivió algo que no existe. O sea, hubo una época donde habían 10, 12 figuras que por esfuerzo propio y con muy poca ayuda, ¿ok? Llegaron y por casualidad de la vida y estuvieron dominando los primeros 40 puestos del ranking, ponle 10 muchachos. Sí, 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 es correcto. Ahora, ¿dónde está el tenis argentino? Sobre todo en mujeres. Por eso, no existe el tenis argentino en estos momentos. Bueno, tienen a Del Potro. Bueno, tienen a Del Potro. Tienen a Del Potro. ¿Aquién más? Sí, es correcto. Es correcto. No, 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 está bien. Venezuela, ¿quieres depoger el ejemplo de mi país? Dímelo. ¿Qué quieres que te diga? El tenis es visto como un deporte elitista. O sea, hay que decirle a Maduro que reparte un poquito del tenis. Maduro lleva la escuela del difunto presidente Chávez. Y para Chávez, el tenis y el golf eran deportes elitistas. Ahora, ¿quiénes fueron los mejores golfistas de Venezuela? Ramón Muñoz, que vino de un barrio. Jonathan Vegas, que está segundo ahorita en un torneo de la ATP esta semana, viene de un barrio. De gente humilde, Cádiz. Entonces, hay un problema de conceptualización. Bueno, en México los mejores atletas son los boxeadores. O sea, tú hablas de tenis, de boxeo. Y el otro día que me dijeron, oye, haz un reportaje de boxeadores. Oye, le hablo a Julio César. No, no está. Ah, pues habla de la chiquita. Y tenías mil opciones. Cuando tú llegas a un torneo, comes, ¿verdad? Te alimentas bien porque te puede tocar una larga jornada. Es correcto. Con hambre no puedes trabajar bien. Entonces, hay que tener el deseo. Hay que alimentar desde abajo, poco a poco. Hay que cultivar. Y si no se cultiva, si no se da a entender y se masifica este deporte. En masas, no estoy hablando, ahí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Masas, que tú agarres una escuela, que pongas minicancha, que los dotes de raquetas de 5 o 10 dólares a cada uno, que le des unas pelotas usadas, que los pongas a jugar con una actividad deportiva como si fuera hacer gimnasia o correr 50 metros con la escuela. Hay que masificar. Y no estoy hablando de escuelas privadas, de escuelas públicas. ¿Y qué haces en la situación latinoamericana donde masificas con niños populares y un bote de pelotas en término de México vale 80 pesos y el salario mínimo es de 70? ¿Qué harías ahí? Ahí es donde estoy hablando, gobierno y federación. Tiene que ser un programa con los ministerios de deportes o institutos de deportes de cada país y es más, que sea una cosa que se presente para toda Latinoamérica. Ahora, ESPN, fíjate una cosa que es muy importante, le llegan a todos. Es impresionante. Ustedes tienen un poder de convocatoria en el mundo del tenis impresionante. La responsabilidad que tú tienes como comunicador es muy grande. Tus palabras son congruentes. Lo que estamos hablando, tienes todo el derecho de hacer una réplica porque conoces el ambiente. Entonces, pero es muy importante lo que ustedes están haciendo, la difusión, todo el apoyo sostenido que le han dado al tenis latinoamericano, es muy bueno. En el contexto, ¿qué visualizas tú en los siguientes cinco años del futuro del tenis latinoamericano? ¿Tú que te pasas diez horas narrando cualquier gran slam? Yo no veo un avance en los próximos cinco años del tenis latinoamericano. Yo sé que en México quieren hacer el esfuerzo, pero no está pasando nada en ningún otro país. ¿Dependemos de garbanzos de Alibra? Bueno, pero dependen de algo, por lo menos. En otros países no dependemos de nada. Bueno, óyeme una cosa. Yo tengo un amigo que me dio un consejo una vez y me dijo, tú, del tenis de México, sigue manteniéndote como tú te mantienes. Es que yo no lo domino. Sería una irresponsabilidad mía hablar de algo que no domino. Pero te hablo con lo que yo siento de mi país y veo tu cara y te identificas con lo que pasa en Venezuela. Totalmente, totalmente. Una de las razones que estamos con Luis Alfredo es porque es un periodista serio. Es un cuate que tiene carisma, poder de convocatoria, la gente se toma fotos contigo y manejas un medio muy, muy importante. Bueno, ahora vamos a hacer el tema más rápido. ¿Cuál es el partido que más te ha gustado? ¿Cuántos partidos has narrado? Mira, yo estoy haciendo creo que desde el año 98. El abierto de los Estados Unidos del año pasado es el único, la única final de Grand Slam que no he hecho desde 1998. Si me preguntas a mí cuál ha sido el partido más emocionante que me ha tocado a mí, yo tengo que pensar en la final de Nadal y Federer en Wimbledon, cuando ganó Nadal en Penumbra. Me acuerdo, 2008. Entonces se me fue el año. ¿2009, no? ¿2008? Creo que fue 2008. ¿2008? Bueno, y el partido más malo que te ha tocado narrar. Uno que te haya dado flojera que digas que hay algo. Bueno, creo que pasó aquí en Acapulco. El de Canepi, ya se me olvidó con quien perjudicó Canepi. Me tocaron casi tres horas de partido y no pasó nada. No pasó nada, absolutamente nada. Georges Canepi sería. Sí. Bueno, un desastre el partido. Terminó ganando Canepi cuando Georges tuvo Match Point, pero un partido de estar dos horas y media al aire, hablando casi tres horas y que no haya pasado nada, es muy difícil. Oye, y es difícil convivir con un compañero. ¿Qué haces cuando un compañero llega con gripa y tú estás narrando y el otro está moqueando y está...? Bueno, pregúntale a ellos porque tengo una semana así y yo soy el que tiene la gripa. Y el otro se espanta, dice, oye, no, quítate, no se ha pasado el caso. Bueno... Digo, son cosas que pasan. Bueno, es un respeto. De hecho, cuando uno está enfermo, uno habla con el productor y dice, mira, vamos a estar encerrados en una cabina de transmisión y por higiene uno está enfermo y es difícil, pero bueno, hay que trabajar. Pero hay que convivir. O sea, ahorita estamos intercambiando bacterias tú y yo. Te cuento que nosotros viajamos con nuestros propios micrófonos. Lo que hay es que conectarlo en la caja que tengamos y eso es una política de ESPN por higiene. Oye, ¿quién es el jugador más atento, real? Porque una cosa, por ejemplo, yo entrevisté a Nadal cuando iba, en 2005 que vino acá, a mí me dieron la exclusiva, el torneo de entrevistar a Nadal. Y la verdad, no me dieron ganas de volverlo a entrevistar porque sentí algo como periodista. Él es muy tímido y es pocas palabras. No es un tipo que tiene la soltura, no tiene el roce para conversar. El tenista que tiene más clases y más roces, hay dos, amigo. Roger Federer. Jim Currier y Roger Federer. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Y ahí nos saludamos en Nueva York en 2005. Yo dejé de hacer los Grand Slam y me encuentro a Federer. Y estaba en el área de acreditaciones y le digo a dos gorditos que lo estaban custodiando, oye, ¿se podrá ver con él? ¡Pásale! Entonces me pongo con Roger Federer y le digo, o sea, me puse rojo y no sabía qué decirle a Federer, no supe. Entonces de repente yo estaba unos minutos antes con Ili Nastase y entonces Nastase habló con él y Nastase me dice, para romper el hielo, me dice Nastase, pues yo tengo más clase que Federer. Entonces ya empezamos a platicar, pero yo no he conocido a una persona. A mí me ha tocado entrevistar desde Lendel, desde Leiber, de todo. Obviamente no como tú, porque obviamente tú estás en un medio donde en automático tienes el acceso. Nosotros que somos medios no tan importantes para los intereses de las empresas, tener que hablar con un jugador, imagínate con Benito Barbadillo. ¡No, yo no le preguntes, macho! ¡No le preguntes! ¡Quítate, quítate! O sea, cosas que los periodistas normales lo vivimos. Te voy a contar una anécdota de Federer, ya que tocas el tema de Roger Federer. Una vez le tocó hacer, fue en Roland Garros, una entrevista en inglés, en alemán, en francés, en suizo, y después terminó, ¿ok? Y un periodista le pidió, si le podía hacer un uno a uno rapidito, unas cuantas preguntas, prendió la grabadora y empezó a hacer unas preguntas a Roger Federer, y en lo que terminó la entrevista, se dio cuenta que no había prendido la grabadora. Y el hombre se quería morir, y Federer le preguntó, ¿qué pasó? Y dice, es que no encendí la grabadora. Dice, vamos a hacerlo otra vez. Bueno, es que Federer es Federer, Federer es un dios. Digo, el otro día a mí me tocó, no como periodista, tener a Maradona en el Mundial de 86. Que lo regalo. Sí, entonces me decía Maradona, dame 500 playeras. Yo le tenía que hacer las playeras, y se las traíamos. Y un día me dice, dame 500, ya se acabaron. ¿Qué no sabes quién eres tú? Le digo, no sé quién eres tú, porque a mí el fútbol no me gusta. Después sale en el campo de la América, asoma, y le dicen Dios. Y le digo, bueno, entonces le digo, bueno, ya sé quién eres. Eres la falsedad de lo que es Dios dentro de la teología, o dentro de la creencia de una persona. Y no me estés jodiendo, ¿no? Pero mira, yo te voy a decir una cosa que es real. Y te lo digo, a Eduardo Varela lo respeto mucho, porque el ser mexicano y meterse en ese medio sin ser, sin tener un referente, es algo muy importante. A ti te disfruto. Fíjate, una cosa, para mí, yo creo que eres de todos los que trabajan en tu empresa, eso es como oyente, como todo, yo creo que la persona que más me gusta, porque sin ser un tenista, antes de que se profesionalizara ESPN, porque tú fuiste el pionero de las transmisiones de ESPN. Sí, tengo 20 años allí. Tú fuiste, o sea, qué chistoso, o sea, el que generó la cultura de tenis en ESPN, eras tú. Correcto. Tú fuiste la primera persona que empezó a abrirle camino al tenis. Y eso poca gente ahorita ya lo olvida. Conforme se fue profesionalizando el tenis, pues vamos a llamar a uno de Argentina, y fueron dos, ¿no? Y yo creo que ustedes, tú y Lado Varela, han hecho una defensa de lo que es la diversidad de comentarios, en el entendido que Frana lo hace bien, que Claire lo hace bien, bueno, si no lo hicieran bien, sería el colmo. O sea, sí, han tenido, tuvieron una carrera importante como tenista, como para no saber manejarlo. Y después de tantos años, hacen, a mi manera, un uso interesante del micrófono. Preguntas y respuestas rápidas para acabar. ¿Lo que más te purga en el periodismo? Que uno no puede descansar. ¿Lo que más te gusta? Que uno no puede descansar. ¿Lo que más te cansa? Lo que más me cansa, viajar. Sí, está del, ya, ya. El país más bonito, lo que más te ha impactado de un país. A mí me impactó, a ver, a mí me encanta la cordialidad del mexicano, que es una persona... Pero no lo tienes que decir porque estamos en México. No, bueno, me ha tocado, óyeme, me ha tocado viajar por béisbol y por tenis en México. Y tú sabes que los lugares donde hay béisbol es un poquito más, yo no decir agresivo, pero es un poquito más, menos respetuoso al público. Sin embargo, hay un respeto. La gente se identifica quizás por eso, porque ve que me conoce por la pantalla y es bien. Hay un respeto y eso para mí es importante. A mí me encanta París porque en el hotel donde me quedo lo único que tengo que hacer es... Yo no me voy a la zona turística, a Champs-Élysées, nada de eso. Yo me quedo en un barrio en los bosques de Boulogne y lo que tengo que hacer es caminar cuatro cuadras a ir al hotel y yo como en un vecindario como si estuviera comiendo un vecino cualquiera y me gusta, me siento que estoy allí, me siento francés y eso me gusta. De los Estados Unidos, tengo la oportunidad de quedarme en un hotel al lado, en Flushing Meadows, pero me gusta Manhattan porque ahí está el contrato. Bueno, llegas y te empiezas a ver para arriba y ves la nebrina. Me gusta llegar y cenar en un buen restaurante. ¿Por qué? Porque uno trabaja mucho y entonces uno tiene que estar bien. O sea que tú te quieres, te gastas en ti. Sí, te das buenos gustos. A mí me... claro, si uno no se quiere no puede querer a nadie. Bueno, ahora vamos a ver una cosa. ¿Tú eres creyente? Soy creyente. ¿De Dios? Sí, señor. ¿En qué? De la Virgen del Valle, que la tengo aquí. Bueno, sí, tenía que decirle la cultura, por eso le cae bien a los mexicanos este. Mi Virgencita del Valle. Vallita le decimos en Venezuela. ¿Y el peligro más fuerte que tuviste que la teología o tu Virgencita del Valle sientes, Virgencita? Porque los periodistas cuando andamos de un lado a otro, se puede caer un avión, te pueden asaltar, te pueden robar o te pueden matar por ser reportero. Yo te voy a decir muy sencillo, yo por eso tengo fe. Mi hijo mayor, que hoy tiene 21 años, a los 8 días de nacido tuvo peligro de morir y estuvo 21 días en terapia intensiva, se salvó. Tengo un hijo de 10 años que tuvo cáncer en una pierna, fue operado 12 veces, ya está bien y nada, por eso tengo fe, soy una persona de fe, pido mucho. Ahora estoy pidiendo mucho por la tranquilidad y la paz de mi esposa con su trabajo, que no está muy a gusto y yo quiero que ella consiga la paz porque no quiero que traiga su problema de trabajo a la casa. La pregunta olvidada ya para acabar, ¿cómo el pionero del tenis intercontinental o como le llames o continental de Alba Hispana, porque no sé si lleguen a España, ¿cómo llegaste al tenis? Si tú eres beisbolero. Bueno, yo jugué tenis, mi papá era socio de un club, se llamaba el club Los Cortijos en Caracas, jugamos en Arcilla. Ah, entonces lo entendías. Sí, claro, lo entendía. Bueno, tenemos aquí una persona que se ha echado la plática, vengase para acá, vengase para acá. Es mi amigo y me quiere. A ver, ¿se te hizo aburrido lo que platicamos? No, no. Pero no hagas coba, ¿eh? Mira, yo sé, el que lo está viendo, lo va a ver detrás de las cámaras, posteriormente lo va a disfrutar. Sobre todo, lo precisaste, ¿no? Que me gustó, ¿no? Le diste, llegaste un montón y te lo acorralaste, ¿no? Siempre, siempre lo haces. No hay que estar en una cámara enfrente, cada vez que me ve, si tiene algo que decirme, perdón, me lo dice. Y eso se aprecia. Si hay algo que dije en televisión que no le gustó, me lo dice. Porque sabe que fue un, puede haber sido un desliz mío, que se me haya pasado algo. Pues miren, ya conocieron, ¿y cómo te llamas? Omar Humano, de Venezuela. Bueno, Omar, Luis Alfredo, fue un placer poder tener al pionero del tenis televisivo internacional de habla hispana en Respuesta Deportiva. De veras, yo te lo digo con mucho respeto. Fue un honor y bueno, yo quería darme el placer de tener a este aquí y lo tuve. Gracias, Alejandro. La verdad que siempre platicar contigo es interesante. Me gusta tu pasión y me gusta que te duelan las cosas. Me duelen las cosas, pero pues ya me sobé tanto que también ya me duele sobarme. Esta fue la charla de Alejandro Alves.